Pues los trabajos que se acaban de hacer, por parte, de una parte pues les agradecemos que uno cuando los llama pues viene, ¿no? Pero sí estamos querados por Agua Barranca, bastante querados, porque este proyecto muchos años hace que lo pasamos aquí con el compañero Ramiro y ha sido agüita de agua tibia, agüita de agua tibia, que ya el proyecto salió, que ya está sobre la mesa esperando recursos. ¿Qué proyecto es? Este es el proyecto de cambio de res, de aguas negras y aguas lluvias. Pues eso sí es de la juventud muy, que siempre uno les dice, hagan las cosas, pero como ellos no son que les mortifican, hoy no que los echan los perros a nosotros, la agua sucia la echan a nosotros. Eso es lo que pasa aquí. ¿Cuánto tiempo estuvieron con estos malos olores así? Pues esto tiene ya 15 días, así que hay estos malos olores, ha habido pelados que se han enfermado y causantemente a los malos olores.